ay si señor regresamos con esto no es radio recuerda de último minuto media el periódico de la verdad estás disfrutando de esto no es radio la provincia ya 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 pues ya no te rías y ahora que es que te gusta si yo tengo que me dijo uno preso de la victoria con su chapa la provincia monseñor nobel yo la definiría como una provincia de color porque le ha dado color a la naturaleza a través de la planta a la flor que la caracteriza que son las hortensas preciosas le ha dado color al arte plástico dominicano a través de cándido y lo más grande que ha dado es la voz que le ha dado más colores a la música dominicana con nosotros héctor acosta muchas gracias por tus palabras y gracias a todos ustedes por permitirme entrar en esta plataforma que está fuera de liga gracias a ti que para nosotros un gran honor así es y decir de verdad que héctor acosta bueno héctor el pidió restituyó a costa o a costa restituyó pero qué necesidad de la funda y también saque restituyó viene siendo como un abogado despedernal cuando ya me aparece un abogado no es mentira no es mentira no decir el magistrado esto el restituyó como empezó ariel yo creo que no puede haber un artista tú no te pegaba como restituyó ni a la portada salir como un hombre que ame tanto a su provincia de verdad ahí hay poco padre de un padre profe un profesor de larga data un profesor que de verdad el padre de sí claro creo que esto es una escuela 37 años una escuela y una escuela lleva su nombre de los arroces de bonao sí sí una estrella madre humilde sin embargo la vida da vuelta porque mucha sorqueta te rechazaron por una otra razón y después ese monstruo se convierte para mí el dueño de la polonia del merengue agregándole esa pregunta lo que te rechazaban eran sordos porque tienen que hacerlo porque con la boca de la bajista también no lo que me rechazaron obviaban el talento que diferente guau ellos se fijaban en ojitos verdes pero bueno en ese tiempo muchas gracias y que tiran la patada no lo que pasa Héctor es que el tolentino está bailando a hacer remix a mí me dicen a rítmico a ese remix él es el otani de nosotros de aquí cantando y bailando el cantado el bailado canción rechazaban el talento así que no te audicionaba no te decían cántate algo ahí no no nunca me permitieron ensayar ni nada de eso porque te veían a ti chiquito pero no te dejaban abrir la boca para cantar o sea ellos odiaban el talento tú fuiste un día y al final y al final de la jornada esa persona que me o sea que me rechazaron ahora son los fan número uno y que hemos tocado un escenario importantísimo del mundo o sea que el mundo da mucha vuelta esa frase siempre se queda conmigo el mundo da mucha vuelta escucharte en vivo con tu orquesta es una cosa fascinante o sea ustedes suenan demasiado bien en todos los ritmos en todos los ritmos o sea dominar todo aquello y tener ese bozarrón y tú ir de una fiesta a otra y mantenerla eso es bastante difícil sí es una bendición y aparte tú sabes que tenemos un conglomerado de músicos que tienen 30 años conmigo y ninguno se han ido o sea hay coordinaditos hay no hay que hacer señas es un matrimonio sano es un matrimonio leal es un matrimonio sólido ahí tú no tienes que mirar para atrás de que está mirando eso es uno atrás de otro y tú has dado un gran ejemplo como empleador porque la clase de los músicos se queja mucho en este país hay usadores hay disfrutadores y tú eres no solo de los que mejor pagas sino que tú le pagas el año completo a tus músicos ¿cómo es? ¿el año completo? así mismo ¿ha adelantado? no mira Santiago mira piensa en eso mira yo creo que una de las cosas más importantes que debe de haber entre artista o líder y músico es el trato el trato es vital cuando tú le das confianza a tus músicos cuando tú a tus músicos le das un incentivo si te va bien hay bono para los muchachos te hablo bonillo y de todo bonillo en abril óyeme el 8 de enero de cada año sin fallar yo le hago una fiesta a mis músicos y a su familia con bebida, comida y le ponemos una agrupación la que ellos elijan ellos valoran eso es decir, otra orqueta me vaya a tocarle a los músicos el trato pero eso está bien porque ellos son músicos y necesitan su fiesta también pero que eso no pasa ¿cómo que eso no pasa? en las otras orquetas no ¿qué fiesta de navidad tiene otra orqueta? ninguna ninguna a veces no tienen ninguna digo no sabemos pero pasa que yo tengo familiares músicos y pasa que sí hay muchos músicos aquí que viven del Ventú del Ventú es correcto Ventú 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 tú Ventú para allá armar una orqueta Héctor y regresando un poquito a tus inicios el dominio que tú tienes y esa orquesta eso no fue de la noche a la mañana ¿cuándo fue que tú dijiste espérate? o sea estamos compactados al principio tú eras tímido porque como no te daban el chance quizás no, no yo siempre he sido un siempre fuiste fresco sí, sí un relambío sí, siempre dije un relambío esa palabra más directo más directo ok, ok ya te entendí siempre fuiste tú siempre tuviste ese swing sí pero ¿cuál fue el momento que te dio la oportunidad? sí, cuando de brillar el toro se acerca a ti ¿cómo él te descubrió? bueno los hermanos Rosario Toño estaba preso 1986 paparán 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 pilla, pilla, pilla no le gusta o qué 1986 el toro era el hermano de los hermanos Rosario y yo estoy tocando en una discoteca que queda justo al frente donde van a tocar los Rosario y yo terminaba más temprano ok cuando yo terminé yo subí a ver los Rosario pegado con borrón en cuenta nueva talatás en los pueblos cuando hay talento la misma gente se encarga de decirle a los líderes del grupo o managers mire hay un muchachito que canta para que le den la oportunidad a ver si me subieron y yo iba a hacer un tema adolescente recuerdo como ahora de Toño Rosario pues yo terminé haciendo el C completo de los hermanos Rosario no me querían dejar bajar ni nada de eso el toro quería traerme ese mismo día para la capital y yo le dije que no te mudó porque porque yo siempre tenía en mi mente que para yo venir a la capital tenía que ser con un proyecto propio o sea que yo no venía a hacer coro la capital porque yo picaba bien en Bonajo entonces yo no podía venir y hacer coro con otro o sea era desperdiciar mi talento y esto con el tiempo se me dio pero el toro me dio seguimiento no me sacó los pies hasta que en el final del 89 decidimos grabar la primera producción de los toros y la historia ustedes la saben claro recordamos lo que es el pasito lento raíces no hay problema el que no ve la canción una discoteca el pasito lento si el que no ve y la prisa y la prisa o el cojo vaya villa vaya villa esos álbumes raíces y de álbum se baila solo mira hablar de Héctor un amigo que yo tengo muchos años conociendo y una de las virtudes que tiene él y hay que destacar yo hablo a título personal atención es que es es una persona muy fiera a sus amistades es una persona que conserva sus amigos por muchos años si yo recuerdo en Boston allá con Johnny McKenzie nuestros amigos allá cuando Héctor estuvo un tiempo en la que salió de los toros van hubo una etapa bien complicada para él en ese periodo ahí una separación que fue fuerte la gente no sabe en las condiciones un ejemplo que quedó Héctor en esa oportunidad y como 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 empezó todo de nuevo tú me entiendes me gustaría como que pudiera como el pueblo saber qué pasó con Héctor después que se fue de los toros van bueno mira la separación de los de los toros van para mí han sido los más traumáticos que me han pasado en mi historia como como ser humano no como artista nada más porque los toros van era una familia yo duré 15 años le entregué 15 años de mi vida a los toros van y nos consideramos repito una familia cuando yo decidí en el 2005 en abril formar mi mi propia paletera mi propio colmado eh ahí empezaron los problemas porque es muy difícil que tú veas partir al tipo que te ha dado todo o sea que te ha dado 15 años de carrera de éxito en base a un talento que mucha gente rechazaron que no pensaba que iba a durar tanto pero bien pero cuando me dijeron eh que yo no podía cantar allí que me iban a poner una demanda si yo viajaba que toque lo otro ahí empezó el problema y a mí me dio una depresión que yo rebajé eh como 60 y pico libras yo tenía como 91 libras wow yo recuerdo o sea yo tuve a punto de de tirar la toalla porque lo único que yo hice es cantar o sea yo no sabía hacer más nada y yo dije bueno hasta aquí llegué y gracias a a Dios y a una canción que se llama Pase en la Tormenta ahí empezó la historia a cambiar a favor de de nosotros y hasta el día de hoy tengo ese gran agradecimiento a Dios y a ese grupo de cristianos que fue a llevarme ese CD en una audición de un programa que hizo Jan Natavare que se llamaba que vive el merengue tú me puedes cantar un pedacito de tu voz claro la conocemos pero en tu voz me imagino que precioso cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste solo tienes pena y tristeza el futuro en cierto espera puedes tener paz en la tormenta puedes tener paz en la tormenta sentimiento wow que lindo que bello Héctor pero una incógnita que yo iba muy bien en ese momento esa canción te cayó como anillo al dedo como anillo al dedo ya lo sabes pero no antes de la separación eso es otra historia es otra historia pero anterior a la ruptura anterior a la ruptura Héctor no hubo un momento como que una negociación previa de que bueno vamos a hacer que este proyecto sea tuyo porque realmente era decir Héctor Acosta y los toros van realmente no era que los toros van era una orquesta sino que ya él era el torito exactamente dígase no estamos hablando por ejemplo de la orquesta Wilfrido Valle que se va a Herrera que se va a Rubí Pérez no estamos hablando de que los toros van eran Héctor Acosta los músicos y los coristas no era que había otra figura ahí exacto entonces no había no hubo previo a eso a tu separación como algún un intento de alguna negociación espérate no te vas vamos a hacerte accionistas de la empresa ese fue el error que nunca se negoció y nunca se puso sobre la mesa esa opción nunca se planteó la opción que había era si canta allí te demandamos si viajas allí te demandamos pero si se hubiese plantado esa opción tú te quedas wow es muy posible es muy posible pero nunca la pusieron en la mesa y ese fue el problema tú sabes que el regreso de Héctor vino precisamente con una canción que tenía digo yo digo la que existió duro que era una canción que la cantó Romeo y pasó aventura la cantó y pasó sin pena ni gloria no solo las emisoras la grabaron pero cuál de ella el anillo si el anillo lo grabó primero con el prodigio el prodigio lo grabó primero que era Perico Rispiado la canción Perico Rispiado muy duro y ahí fue que nos encontramos en el Copacabana en el 2003 me dijo vamos a grabar esta vaina porque yo no funcionó yo creo que en bachata te ves leña cuando es en New Jersey nos vemos en la tarde cuando yo llegué Romeo estaba sin camisa en pantalones cortos y descalzo poniéndole la voz guía a esa canción yo no la digería por parte en serio porque sí porque es un choque de sazón para mí yo vengo de cantar un invento llamado quizás sí quizás no que fue el primer invento que hice en bachata y es bachata entonces el anillo como que me chocó pero cuando él entró el estribillo dijo me voy de la casa invento el anillo y digo yo velo ahí ese es el gancho velo ahí velo ahí ese es el gancho es fina 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 y los toros vanos creyeron en la canción nunca o sea se grabó y se engabetó wow y entonces cuando la separación de los toros vanos yo dije este es el palo voy para allá voy a empezar y con eso empecé hasta el sol de hoy hay que hacerla como si fuera una canción del momento nueva siempre está oportuna siempre está oportuna no 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 eso se convirtió lo que pasa es que es una canción atemporal una canción atemporal que es lo que no se está haciendo ahora hablando de canción malvada y que hay tantos tantas parejas pasando por eso ahora mismo gente que deja el anillo gente que dejó el anillo más eterno eterno esa canción va siempre va a pasar 15 años y se va a poder seguir relaxando como si se hizo ahí Héctor tú agradeces mucho a Bonao porque tu primera gira yo que fue a a New York 15 de octubre del 91 primera vez que nos encaramamos un avión esta población de Bonao tuvo contigo hasta el final ahí te dio ese apoyo sí cómo te sentiste en ese momento ahí es que está la cuestión o sea Bonao ha sido solidario conmigo desde el primer minuto hasta el último ha llorado conmigo ha reído conmigo ha disfrutado los éxitos los premios los soberanos los premios fuera del país es un pueblo que me ha acogido como parte de su familia y por eso yo no me canso de repetir el nombre de Bonao en cualquier entrevista que es lo que más te gusta de Bonao que tú dices lo que pasa es que en la esquina cuando tú cruzas ahí hay una doña que hace un jugo eso es lo que más tiene que haber algo de Bonao que no lo conoce todo el mundo aparte aparte de de los ríos aparte de las de las montañas sí el río de Blanco el río bueno ahí lo que hay en los ríos Maci Pedro etc aparte de todo eso yo no sé si ustedes sabían que Bonao está incluido dentro de los pueblos que tiene la mejor gastronomía este país sí wow en Bonao se come bien sí de verdad si tú me llevara a Bonao si tú me llevara a Bonao en Bonao se come bien en Bonao se come bien sí si tú me llevara a Bonao pecado de Bonao dime el tour gastronómico bueno empezamos con el típico el típico el patimón el típico para que vaya en zapatilla es lo que estamos tirando un chivito después hacemos una parada en una chicha de armonería que es famosísima para que te vayas pimbando después nos vamos a Rancho Guacamayo del senador mi hermano hola amigo de Cazares mi hermano no no respeto hoy es tu hermano después del Rancho Guacamayo espérate que tengo a Antonio malvado se come bueno allá hoy no se habla de polinesia se come de todos unos jabalí que hace Antonio sí jabalí jabalí él lo transporta perdón él qué él lo transporta el mío no él lo transporta antes de continuar no no pero si no se lo como no es lo de cuatro antes de continuar para que no nos ilusionemos deberíamos para dar a conocer más todo lo que pasa en Bonao transmitir este programa ya desde Bonao desde Bonao entendemos nosotros un viernes entonces alguien ya eso está para Bonao ahora sigue con el tú porque sigue que me quedé unos jabalí con arroz blanco de viernes a domingo nos vamos entonces después de ahí nos vamos para el río para el río gallinita criolla con arroz blanco y aguacate tajiao aguacate tajiao un plátano maduro no un platanito maduro claro saludos a don Charlie Marioti Héctor vamos a hablar cuando regresemos y al final y al final de esas harturas tú me cantas se murió se murió no el va a matar regresamos regresamos con esto no es radio Dios Héctor la gente siempre se reconoce claro como merenguero y el gran aporte que tú has hecho a la bachata pero gente como yo joven tenemos que agradecerte que gracias a ti nosotros hubo una generación que se enamoró del bolero así es yo me hice fanático de Javier Solís gracias a la interpretación de Cataclismo de Héctor Acosta antes de tú dar el paso al merengue ese era el tipo de música que tú cantabas él le encanta yo soy bolerista natural si me encanta qué pasará qué pasará si tú me digas qué pasará si tú me olvidas le he preguntado a las estrellas a la luna y al mismo sol estoy demasiado fuerte Héctor nosotros salimos y bajamos al aire con un hombre que tú admirabas lo imitaste cuando querías ser artista luego comparte escenario con ese hombre te llama a él le tocó un momento a tu casandra y viste su partida una sola palabra para ti Johnny Ventura el papá de todos nosotros el papá el papá el papá no solamente de la música del merengue sino de todos los intérpretes de merengue de los seres humanos dominicanos que cantamos merengue eh tuve el privilegio de conocerlo de compartir con él de recibir halagos de él siempre que se referían a mí él decía que yo era uno de los merengue preferidos de él y eso me llena de mucha satisfacción Johnny Ventura es una persona irrepetible ¿qué consejo te llegó a dar Johnny que tú con cero es así? eh que nunca perdiera la la humildad ni el respeto por lo que tú haces en el escenario wow wow eso es una combinación letal y que funciona si los jóvenes de ahora asumieran ese esas palabras pues creo que le iría bien en su carrera que no se la crean la película no se puede creer la película ahí es que está el error cuando tú vas a elegir una canción para grabar para interpretarla ¿qué tiene que tener? o sea ¿tiene que ver con lo que tú estás pasando en ese momento? no tiene que ver que me guste a mí y ya sí para yo poderme meter en la canción o sea si hay que llorarla llorarla si hay que lo que sea pero tiene que gustarme a mí primero como intérprete para tú poderle sacar provecho no grabarla porque me la dio Casalo me la dio Tolentino para complacerlo a ellos no nunca se va a pegar ¿te entiendes? pero si tú le imprimes te enamoras de la canción tú le vas a sacar mira lo máximo hay una canción que fue de la segunda creo que tú grabaste de Romeo que no se convirtió solo en un gran éxito de la bachata sino también del humor como así claro el aporte del cierre de la canción amorcito enfermito se convirtió en el meme más famoso de este país se murió ah se murió claro ¿cómo fue? ¿cómo tú? ¿cómo? pero cogió más like la canción ¿qué te pareció a ti que pasara eso con la canción? ¿y cómo surgió ese cierre? porque óyeme no, eso es más de In Romeo ok más de In Romeo ahora lo que nadie se imaginó ni él ni yo ni nadie era que el final el final iba a superar a la canción a la canción pero es que fue todo porque hasta la toma de de arriba todo como cayendo era de que era perfecto con los brazos abiertos abiertos y metidos de blanco y va adentro del agua y este fantasma era todo era todo era perfecto pero cuando pasa eso ¿cómo tú te sentiste? lo hizo viral lo hizo viral bien, bien hasta a mí a veces me han puesto se murió también ay lo importante es resucitar ha servido para mí también Héctor Acosta a todos lo han dicho la situación actual a todos dijeron todos a todos y a todos a todas no han dicho la situación actual del merengue siendo tú honesto porque por eso te tenemos acá ¿por qué Fernández te jodió? no, no, que no me puede joder es que si tenemos que contrarrestar lo que se dice y una voz autorizada que es malo no, no, lo que dice que es malo creo que hay que refutar hay que refutar y tú eres de la persona que cree mucho en los talentos y ha apoyado talentos pero actualmente el merengue ¿cómo se ve? ¿qué pasará? yo siempre he dicho que el merengue es lo que hay que grabarlo trabajarlo porque los bailadores están ahí los merengueros estamos aquí pero a veces nos volvemos araganes no queremos ir a entrevistas no queremos hacer mediatur no queremos aceptar una realidad que son las redes sociales pero el merengue está ahí yo acabo de llenar tal vez para ustedes no sea un gran logro pero yo acabo de llenar ese en 20 días dos veces ¿cómo? ¿cómo? por ejemplo hay un amigo en pandemia quizás para ustedes no es un gran logro disculpa saludos Antonio me respeto es un gran logro entonces ¿con qué yo grabé con guaguancó? ¿con salsa? ¿con cha-cha-cha? ¿con guaguancó? es decir que ahí está todavía el público de merengue que le encanta se baila y yo tengo un dato claro tú puedes poner tres dembow cuatro reggaetón tres salsas dos baladas dos boleras desde que suena un merengue empezó la fiesta ¡ay! se hace sin merengue no hay fiesta Héctor tú sabes que no siempre la canción que más se pega de un artista es la favorita de ese artista cierto ¿cuál es la que tú dices es que esta es la que a mí más me gusta? quizás sí quizás no ajá eso primero pues dale ahí cántamela con el film tus ojos me gritaban que lo amaban como hace mucho que no hace conmigo me mira hoy con pena porque sabe que la amó locamente como ayer recuerdo aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara cuando éramos felices de estar juntos y ahora otros sueños nos separan lloraré quizás sí quizás no si no lloras tú lloraré yo escribiré quizás sí quizás no si me escribes tú tráeme la cuenta tú sabes que yo escuchando a Gaby ahora los artistas el que tiene muchos años haciendo radio y trabajando en radio se cuida mucho de eso sí porque yo me acuerdo que una vez yo le dije Johnny Johnny cántame un pedacito de a esta hora no y me dijo yo tengo 60 el espejo que sea uno y me encanta que eso no es digo yo perdóneme perdóneme y ahora veo que la nueva generación y eso es bueno porque la gente puede notar pero don Santi sin hacer de que pero es que tú hasta hablas como cantando es como cuando tú dices vamos a comer mujer sí sí siempre estoy afinadito sí Héctor Héctor llegó Johnny y yo nos reímos porque tú sabes llegó una época esos tiempos de oro para ti que siempre han sido que si tú te hubieses cambiado la ropa todas las veces esa noche yo creo que tú hubieses debido a la duda eterna por todas las veces que te llamaron para recibir esos premios Casandra cuánto fueron en una noche eso ha sido algo extraordinario para que tuviera tantos premios ah pues eso fue en el 2007 todo eso fue en base al anillo el anillo no convirtió en bachata del año concierto del año orquesta del año agrupación destacada en el extranjero o sea fueron como cinco que nos llevamos una noche maica tú sabes que por historia ¿no verdad? Johnny Ventura Sergio Vargas ahora le tocó a Héctor Acosta tienen que ser figuras de mucha trascendencia para poder incursionar en la política y el paso de artista metiéndose por ahí siempre es un paso peligroso siempre lo dijo Sergio y Johnny lo hizo de una manera extraordinaria Johnny de verdad que dejó un legado de seriedad muy grande ¿cuáles son los planes cuando ya todo esto termine la parte política y toda esa parte complicada que hay en la vida de una persona cuando incursiona en política ¿hay algún plan que tú tienes para continuar como trabajando con la gente en vigencia que se yo no no siempre yo mi norte es ayudar a la gente desde la posición que esté desde antes de aspirar a ser senador o de incursionar en la política yo siempre ayudaba a mi gente desde mi humilde escenario con operativo con todo lo que la gente necesitara me involucraba en marchas en cosas y si tengo que volver a hacerlo lo hago también pero mi profesión real es la música y mientras tenga talento y tenga fuerza en mi garganta pues vamos a seguir cantando y ayudando a la vez mañana tienes algo mañana hay una una presentación creo que estaba escuchando una publicidad mañana es día 2 mañana es mañana estoy off hay una publicidad que está sonando contigo para el día 2 de octubre por ahí lo acabo de escuchar quizás es un tributo no ahora están de moda no 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 pero hay que cabe resaltar que en este tiempo de pandemia tú fuiste el que lograste la presentación virtual más exitosa si 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 fue buena eso mira como le brillan los ojitos ching 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 mira para arriba cuántos fueron cuántos fueron ching ching acuérdate no no cantidad de personas que vieron acuérdate que eso lo dejaron abierto hasta el día 6 de enero ok dejaron abierto eso iba por medio millón de personas wow medio millón si wow que apero en una presentación virtual pero tú tienes el récord como quiera del primer el primer día fuera abierto paro bárbaro pagando no atadundo la presentación que hablo no duro duro muy bonito quiero que sepa bien hecho bien hecho rene vea que 10% más bueno eso se llama paz en medio de la pandemia puedes tener en medio de la pandemia no me daño esa letra por favor no no mira tú dijiste que al principio no te daban la oportunidad porque quizás tú no eres el más atractivo pero después que tú alcanzaste el éxito no hay cosa que haga que un hombre sea más atractivo que los aplausos y la fama mi amor tú lo sabes porque tú lo estás viviendo ahora mismo yo no te sé de eso cuando te convertiste ya en esa estrella te sentiste estrellita te sentiste sensual cuando te convertiste en una estrellita ay no no te puedo no te puedo minimizar eres el invitado cuando te convertiste en una estrellita pero fue el que me dijo que le dijera estrellita te sentiste que ya era atractivo te sentiste que le gustabas a las mujeres encontraste tu sex appeal tu feeling hermana para el feo no hay arreglo me jodí se jodió tolentino te apoyo la emoción te apoyo la emoción aprobado 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 en primera lectura tú puedes llegar tú puedes llegar a un canal de televisión y te meten al cuartico de maquillaje y te arreglan dos notas te miras y dice bueno y después te dan las luces en el escenario y todo eso y hasta bonito te ve pero todo es make up pero el talento en belleza el alma el alma pero yo me imagino que tú has estado con mujeres que tú dices el alma a ti te han enamorado mujeres yo tengo esta alma más linda ahora yo tengo una alma bella a ti te han enamorado mujeres que tú dices a mí yo no soy tan bueno no tampoco así no eso no pasa así tú tienes que tener tu porciento de autoestima siempre claro hay que nivelar a dos hay que darle valor al cuerpo y tú sabes que a la gente se le zafan su co y puede ser que lo digan de verdad que bobo tú has roto un esquema tú has roto un esquema y es que se dice que nadie es profeta en su tierra y tú si lo eres pero si tuvieras que mencionar un país que te ha acogido de la misma manera que tú seas un ídolo o sea cuál sería ese país Honduras y El Salvador sí ajá Centroamérica sí Honduras y El Salvador yo pensé que iba a decir Colombia porque Colombia yo también y Venezuela no Colombia cuando los toros van sí en el 96 97 pero entonces los toros no dieron continuidad a eso y no se ha vuelto a retomar esa esa plaza esa plaza pero en Cali por ejemplo el anillo fue un azote y no pudimos ir ahí las cales entonces no habían empresarios que se interesaran o no se comunicaron etcétera etcétera pero El Salvador y Honduras me llenan los conciertos y le llegan al merengue allá como que el bachatero hasta la taza sí mira hablaba yo con Había Ayer que consumen esa música y los mexicanos sí son enfermos con la bachata ven enfermos enfermos y los mexicanos el merengue te lo haces te lo disfrutan pero tú tienes que hacerle 14 bachatas en línea obligado sí y México de la misma manera para que ustedes vean usted sabe que no sabe esa tequilla ya la boquita como se le puso a este no se puede hablar y no se lo hagan a la planta es blanco pero no es agua es transparente pero no es agua Héctor yo sé que había una compañía que dañado una compañía creo que salvadoreña o no sé hondureña que estaba tratando de hacer como algún tipo de negocio sí, sí, Dan Latin Music era la de nosotros de Honduras de San Pedro Sula ahí yo sabía yo sé Héctor esta pandemia la clase artística de verdad que la golpeó fuerte más muchos colegas tuyos que no venían sonando entonces más esto que él entró de verdad rotundamente difícil para ustedes tú personal tus ahorros tus cosas porque tú seguidas con tus músicos ahí como siempre apoyándolos como fue o como ha sido porque todavía estamos en pandemia pero ya por lo menos el país un poco más abierto tú sabes que el mundo de la música ha sido el más golpeado por la pandemia ¿por qué? porque el músico si no toca no cobra wow si no toca no cobra y entonces la orquesta de nosotros era un grupo que salía mínimo quincenalmente del país Europa Centroamérica donde sea Nueva York Boston y cuando llegó la pandemia pues todo eso se cayó y por más ahorros que tuvieran los músicos no le iba a durar un año sacando 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 tú sabes el músico que tuvo que empeñar conga piano saxofone trompeta para poder sobrevivir y aunque yo le metiera la mano de cuando en veces no era lo mismo tú entiendes todo se le agotaba pero gracias a Dios se ha ido superando eso poquito a poquito y hemos empezado a trabajar desde noviembre de 2020 empezamos a trabajar en esos estados donde el COVID no dio tan duro y que la gente se vacunó a tiempo también ¿te entiendes? y eso hizo que los muchachos empezaran a picar bien Héctor te pones nervioso todavía cuando te vas a subir en un escenario bueno dicen que el que no siente un poquito en el estómago es porque no siente respeto el día que no sienta mariposa cuando tú en este micrófono hablar suelta gracias Héctor acota eso fue lo que dije ¿verdad que sí? eso fue lo que tú dijiste que hombre del diablo es este un pauso al azar que supo descifrar gracias por ayudarme mi amigo Ariel gracias eso fue lo que yo dije el que no siente su cosito ahí antes de subir al escenario porque no tienes respeto por lo que va a hacer no lo mismo que tal Andy Warhol eso es así Héctor si tuvieras que reconocer un género que sería el ideal para extrapolarlo merengo o bachata para extrapolarlo de los géneros que se hacen sobre todo en Latinoamérica que tú digas bueno casi siempre encaja para convertirlo en bachata wow es que mira tú lo has hecho por ejemplo el vallenato es lo que más se parece una bachata tú le sacas la acordeón y una bachata igualito el vallenato eso es lo más fácil que hay no sé si existe otro bueno los mexicanos tienen algunos corridos que se pueden adaptar a bachata y se han adaptado también y champetas también champetas que hay por ahí champetas yo novio mexicano como sabe es una bebida champeta me da como un dulce champeta que hay mexicano del sur eso es caliente como una champaña me da mi champeta que hay que bailar no te ayude Ariel que tú eres mucha champeta aquí mucha champeta mucha champeta mucha champeta champeta del diablo mira siempre es un honor tener hay un aplauso de pie muy grande es un honor pero grandísimo mi amigo personal yo prefiero llamarlo Héctor simplemente yo como Ramón que empezó con un hombre de aquí a casa un popurrí un popurrí hermanos te deseamos lo mejor muchas gracias siempre cuenta con nosotros y dándote las gracias siempre por por toda la música que está en este país Ariel es un coleccionista de buena música cuando alguien viene aquí y Ariel saca para que no a todo el mundo no a todo el mundo él no se lo saca a todo el mundo él no se lo saca a todo el mundo a través del mundo entero pero a Boston ahora mismo me gustaría que usted le diga una palabra los dominicanos ya que me están escribiendo aquí alguno el más duro de decir que a Boston decirle que nos vemos el 24 de noviembre víspera de Thanksgiving Thanksgiving ahí ahí está el miércoles antes día de acción de gracias regresamos en breve no se muevan no se muevan no se muevan no se muevan